Alicia, gracias por venir aquí. A ti, mi amor, muchas gracias por invitarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando tú ganas el concurso Miss Universo en 1996? Tenías 18 años. Sí. Y entonces, el reporte del New York Times indica que habías ganado peso. Sí. Y llega Donald Trump, ¿y qué pasa? Bueno, primero quiero aprovechar esta oportunidad para hablarle a toda la comunidad hispana, con todo el amor que les he tenido estos últimos 20 años y les tengo, para decirles que todo esto que está sucediendo con mi voz es algo que yo no he buscado, es algo que se ha acercado a mí, la gente de New York Times se acercó a mí con este especial y me incluyeron en un grupo de voces de mujeres que han tenido la oportunidad o han tenido la experiencia de estar cerca de Trump y cada una ha contado su versión de cosas que han vivido, mujeres de diferentes estratos sociales y con diferentes carreras. ¿Cómo te trató Donald Trump? Fatal. Y yo es algo que no, que no es nuevo para mí decirlo. Yo llevo 20 años expresando lo que yo viví durante ese año, lo que yo sufrí, lo que eso me ocasionó a mí como persona, sufrí de mucha violencia psicológica. Vamos a presentar precisamente un video de cuando llegas, y lo cuentas en el diario de New York Times, llegas al gimnasio. Y yo no sabía que nada de eso iba a pasar. O sea, ¿tú no sabías que iba a haber medios de comunicación? No, yo no sabía absolutamente nada. ¿No te habían dicho nada? No, yo no sabía absolutamente nada. Todo lo que yo pueda decir del señor Trump es algo que lo mantengo, que tengo pruebas, que está documentado, yo no estoy inventando nada. Esos reporteros, ¿tú no sabías que iban a estar ahí? No, yo no sabía que iban a estar ahí. O sea, a mí, yo, eso pasó como, creo que como cuatro meses, sí, porque creo que fue como en diciembre. Eso fue como en noviembre, diciembre, porque me acuerdo que hacía mucho frío en Nueva York. Y yo había ganado en mayo, o sea, no fue que yo me hubiera engordado inmediatamente. Yo gané peso, de hecho, yo gano el mejor cuerpo del Miss Universo ese año, aparte de yo ganar el concurso, lo gano yo. Yo levantaba mucha pesa, era la época en la que, empezaban los cuerpos fitness, los cuerpos atléticos. Y había un gran auge de cosas light, todo era light. ¿Cómo te afectó eso, Alicia? Muchísimo. Yo rápidamente te cuento que yo pido ayuda a la compañía. Yo voy a la oficina que estaba en Los Ángeles, yo vivía en Los Ángeles, y yo les digo, oigan, he ganado peso, me siento mal, quisiera que, si me ponen con un nutriólogo, yo voy a perder este peso rápido. Ah, bueno, sí, perfecto, te avisamos. Y me llaman en la noche y me dicen, haz maletas que te vas mañana a Nueva York. Me voy a Nueva York, llevo al hotel, todo fantástico, al otro día me dicen que voy a un gimnasio donde me van a poner con un entrenador, y mi dieta y no sé qué. Y yo, ah, bueno, ok, perfecto. Mi chaperona, la señora que me cuidaba, y cuando llego al gimnasio, me consigo con todo este circo. Y tú le dices a él, no lo quiero hacer. Y yo le digo a él que no lo quiero hacer, que me daba mucha vergüenza, y me dijo, I don't care, no me importa, I pay you for this, yo te estoy pagando a ti por esto, smile. No, entonces... Tienes una presencia en las redes sociales muy fuerte. Sí. Uno de tus seguidores te pregunta, ¿por qué esperarte tanto para denunciarlo? Bueno, porque el señor no había corrido para presidente anteriormente, y yo creo que el señor no va a administrar un casino, va a manejar una gran nación que es Estados Unidos. Y en este momento de mi vida, después de haber superado un daño emocional que todavía recordarlo me lastima... Tú escribiste, Alicia, no imaginé que podría ser candidato a presidente. Y porque a los 18 tuve miedo, así de simple. Mucho miedo e incluso... ¿Le tuviste miedo a Donald Trump? Claro, por supuesto, ¿cómo no le iba a tener miedo a Donald Trump si yo venía de una ciudad de 18 años, reina de belleza? O sea, yo tampoco vengo de una familia multimillonaria que me fuera a poder apoyar frente a un hombre tan poderoso. Entonces yo lo que quiero es hacerle un llamado a la comunidad, a la gente que tenemos la oportunidad de votar en estas próximas elecciones. Este país y el mundo no necesitan en este momento solamente un hombre que sepa hacer negocios. También creo que necesitamos un buen ser humano, una persona de buen corazón. Y yo estoy total y absolutamente convencida que Donald Trump no es una persona que tiene un buen corazón. Tú te vas a convertir en ciudadana de los Estados Unidos pronto. Sí, quiero votar, quiero tener autoridad moral para poder luchar por el bienestar de este país. Yo a Donald Trump ya lo perdoné, no solamente ese episodio, muchas otras cosas que pasaron durante ese año. ¿Qué viste? ¿Qué viste en el trato de Donald Trump con otras concursantes, con otras personas? Mira, yo hablo de mi propia experiencia. Este, yo hablo de mí, de mí. Y lo que yo viví fue muy desagradable. ¿Qué viste? Fue muy humillante. Es una persona déspota. Es un hombre frío. Es un hombre calculador. Es un hombre que tiene muy poca consideración hacia la gente que él considera inferior. Es una persona... ¿Te llamó Miss Piggy alguna vez? Me decía Miss Piggy, me decía Miss Housekeeping. ¿Miss Housekeeping? Me decía Irin Machine. Y yo le discutía y le decía que no, que yo era latina, que bueno, que yo tenía un poquito más de todo lo demás. ¿Lo consideraste como un insulto en ese momento? Sí, claro. Y aparte su forma de hacerlo también, ¿no? No es lo que te dicen, sino cómo te lo dicen. Si él llegara a la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo crees que sería? Mira, yo creo que sería una desgracia. Este es un país de muchos intereses que tampoco le van a dejar hacer lo que le dé la gana al Señor. Es algo que te llega, ¿no? Es algo personal para ti. Sí, es muy personal. Y yo sé que a lo mejor la gente me dirá... ¿Lo estás haciendo por dinero? Sí, lo hago por mi hija, lo hago porque yo he sido muy feliz en este país. Yo tengo un concepto de los americanos y de los gringos muy bonito. Yo me he encontrado con americanos nobles. Yo siento que los gringos son muy dadivosos, espléndidos. Y creo que este país no se merece un tipo así. Donald Trump para mí, aunque vaya ganando en porcentajes o lo que sea, creo que tampoco representa el norteamericano buena gente que hay también aquí. ¿Te sientes en la obligación de salir a hablar en esta campaña? Hillary Clinton te envió un tuit el viernes pasado diciendo felicitaciones por convertirte en ciudadana de los Estados Unidos. Disfruta dando ese voto. Y tú le contestaste, gracias por esto y por favor, apóyenos a nosotros las madres latinas. Sí. Porque habemos muchísimas mujeres en este país y yo me incluyo en ese grupo. Yo tengo una fundación hace siete años que se llama Mami Solas, donde he tratado de ayudar a las madres que están en mi situación por la razón que sea. Recordemos que hay muchas mujeres que están solas en este país con sus hijos porque a los maridos o los han deportado o los han matado producto de la violencia que existen en nuestros países. Todavía la mujer madre soltera sigue siendo señalada y hay muchas razones por las cuales una mujer decide estar sola con sus hijos. Entonces yo creo que el señor presidente Obama ha dado muchas ayudas de las cuales yo me he beneficiado sin necesitarlo porque tengo trabajo gracias a Dios, gracias a la gente, en mi carrera como actriz, gracias a Dios. Pero no todas las mujeres tienen la misma suerte. Entonces él ha dicho que va a quitar las ayudas a las mujeres, que va a quitar todos estos planes que ha hecho el presidente Obama, que va a correr a los niños nacidos aquí, que va a poner un muro entre México y Estados Unidos, va a convertir la frontera en campos de concentración, vamos a volver al holocausto otra vez. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Porque yo sí pienso que es una persona que va a velar solamente por sus intereses, por seguir haciendo más dinero y más dinero y más dinero, porque bueno, hay gente así. Me quedan unos segundos más, pero me querías hablar de los proyectos en los que estás trabajando también. Sí. Bueno, me fui a vivir a Los Ángeles, estoy muy contenta, ya tengo tres películas cerradas. Venías de España, ¿verdad? Vengo de España de filmar una. Gracias por venir al estudio. Y estoy también como productora, voy a entrar a la universidad con unas becas, por cierto, que me gané del presidente Obama, a estudiar producción y traigo por ahí un par de libretos que quiero meterme en la parte de la producción. Liza, gracias por estar aquí, gracias por hablar. A ti, y bueno, les hago un llamado, tenemos que unirnos, esto es un momento de unidad acá en los Estados Unidos y bueno, nada, que gracias por todo el amor que me dan y todo el apoyo. No dejo de tener miedo, sigo teniendo miedo. ¿Por qué? Porque es un hombre muy poderoso. ¿Satrón te da miedo? Sí, me da mucho miedo y me sigue dando miedo, pero ya han pasado 20 años, yo soy una mujer fuerte, trabajadora, y hoy en día tengo algo que no tenía hace 20 años, que es el cariño de la gente. Le dice gracias por estar aquí. A ti. Gracias.